hola hola somos los integrantes del grupo saruni estamos muy contentos muy motivados por haber concluido nuestro primer trabajo discográfico álbum denominado entre copas de vino enséñame querer aquí estamos todos los integrantes con leo con callo con willy kevin nelson hemos solo somos de aquí de san roque de la parroquia de san roque antonio ante imbabura ecuador hemos trabajado con aquí en el estudio grande liga récords justamente aquí en san roque un producto netamente san roqueño y hoy día estamos lanzando al mundo entero y esperamos que sea de agrado de todos ustedes nuestro grupo se caracteriza en manejar los géneros como es el fandango el inti raimi lo que es cumbia andina también tenemos un poco de folclor romántico sabalada folclor romántico pues espero que sea de mucho agrado para todo el mundo lo hemos hecho con cariño con esfuerzo tantas noches de desvelo tantas madrugadas pues espero que llegue a sus corazones en la actualidad las personas escuchan simplemente una canción nosotros en el grupo escuchamos una historia es así que en este nuestro primer álbum las canciones son vivencias o experiencias de cada uno de los integrantes es así que hay historias y canciones referentes al amor a la alegría a la tristeza esperamos que este álbum sea del agrado de todos ustedes este es el grupo salón para ustedes con cariño y 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